...de la República por actos de sobornos que el día de hoy no ha sabido responder en su hora de intervención que detuvo la oportunidad de hacerlo. Señor Burga, el candidato del Partido Morado del señor Putoán ha deslizado la idea de que se habrían dado acuerdos políticos. ¿Ha habido una agresión? Ha entrado una persona que no es del Congreso, ha ingresado aparentemente por la puerta, no ha habido un control en la puerta. Vamos a acercarnos. Ha sido detenido en estos momentos. Un manifestante que acaba de ingresar Lorena por la puerta y ha proferido un golpe que lamentamos al congresista Ricardo Burga que estaba haciendo una declaración luego de esta sesión donde finalmente se ha aceptado, se ha votado a favor de la vacancia presencial. Este joven, este señor, ha sido detenido por la Policía Nacional y va a ser conducido en estos momentos a la comisaría. Ahí se lo están llevando, no podemos permitir tampoco la violencia. ¡Jaime, Jaime! Vamos con el congresista que ha quedado visiblemente golpeado y hay manifestaciones afuera. Ahí, lo estoy ingresando al patrullero. Jorge, mientras tú estás acompañando esto, estamos viendo el instante en que le propina un puñete y coincidimos contigo, Jorge, rechazamos todo tipo de agresión, de acto violento. Estos son hechos que no pueden repetirse, que no pueden validarse ni pueden aceptarse. La democracia, la política debe ser el arte de la conversación y no la confrontación. Menos aún actos de este tipo. Independientemente que nos guste la decisión o no nos guste la decisión, a golpes no resolvemos nada. Ahí está el instante en que recibe este golpe el vocero de Acción Popular. Un golpe de puño cerrado fortísimo. Esperemos que se encuentre bien. Jorge está siguiendo toda la incidencia de las protestas en los exteriores. Jorge, estamos contigo. Cuéntanos. Sí, Lorena, sí, efectivamente hay manifestaciones. No sabemos cómo este señor ha podido ingresar si es que hay seguridad policial. ¿Ese señor se ha metido? ¿Se ha metido? Sí, bueno, no nos da mayor referencia a la policía, pero acá siempre hay efectivos de la Policía Nacional uniformados. No entendemos cómo este señor ha ingresado y ha golpeado al parlamentario cuando estaba haciendo una declaración. Acá hay una discusión policial porque efectivamente no ha habido un control acá. y el parlamentario ya no está donde se encontraba, donde iba a declarar el parlamentario Burga, que es el vocero además de Acción Popular, ya no está. Vamos a preguntar luego por él porque le ha dado un golpe de lleno en el momento que él estaba dando una declaración y es una actitud violenta que nosotros repudiamos. No, acá la policía se tiene que poner firme y mejorar los controles de seguridad porque así como le dieron un puñete a un congresista, otro tenía una pistola y le dispara. Entonces tenemos que poner las cosas en contexto con tranquilidad. Nuevamente hacemos un mensaje, un llamado a la calma, un momento de respirar hondo y buscar lo mejor para el país. Y la violencia, las agresiones no nos llevan a ningún lado. Jorge está regresando hacia donde se vienen dando las declaraciones de los diferentes voceros, de las diferentes bancadas, con respeto y con democracia. En la democracia, finalmente es la voluntad de la mayoría 105 votos a favor de la vacancia presidencial. Jorge. Sí, Lorena, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, bueno, nos indican el congresista Burga, obviamente ha sido golpeado en el rostro y ha sido conducido al tópico del Congreso. Él está siendo atendido y nos... Bueno, vemos... Jaime, por favor, haz acercamiento a pasos perdidos. Ahí también hay un conjunto de legisladores de Acción Popular que acompañaban al congresista Burga. Han ingresado con él también para acompañarlo, un poquito conocer su estado de salud. Jorge, permíteme un instante que estoy mostrando imágenes de lo que está pasando en la Plaza San Martín donde se está deteniendo algunas personas que, al parecer, están cometiendo actos violentos. Recordemos que las manifestaciones están prohibidas. Ya parece que caen en esa corrota las recomendaciones ante la reacción ciudadana de algunos que están a favor, otros en contra de lo que ha sucedido hace instantes en el Congreso. Pero todas estas reacciones son consecuencia de la votación que se ha dado en el Congreso de la República. Lo que estamos viviendo pasa por este debate de esta moción de vacancia que ha sido aprobada y que ha llevado a mucha gente a las calles a manifestarse a favor y en contra. De la decisión del Congreso de la República se han dado algunas detenciones también en Plaza San Martín. Hubo una detención que nos mostraba Jorge en el mismo Congreso luego de esta agresión inaceptable al congresista Ricardo Burga, vocero de Acción Popular.